Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Vanitans y vosotros estáis con The Atisland Epidemic Y bueno, vamos a jugar en un modo bastante chulo, bastante divertido Y bueno, vamos a... vamos a ver lo que nos depara esta misión Y bueno, vamos a empezar en 5, 4, 3, 2, 1 Y bueno, comenzamos Aquí estamos con bastante gente, como vemos, más compañeros Vamos a cambiar aquí de arma Ok, nos permite hacerlo Y vamos a romper esta puerta por aquí Ahí está ¡Hostias, hostias, que salen! ¡Hostias! ¡Bueno! Ah, pero ¿estos de dónde han salido, tío? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ahí, cómete, cómetela Ahí está, muy bien Tío, son demasiados, eh No nos podemos quejar Vale, se ha roto la puerta Avanzamos Bueno, no antes sin limpiar esto de aquí ¡Uy, uy, uy! Hemos subido nivel, somos level 3 Ahí está Y avanzamos por aquí Este por aquí Ahí está Va Se acaba De iniciar el evento Con lo cual Ahí está Vamos a eliminar a esos de aquí A uno que aparece por aquí ¡Madre mía! Somos buenos, la verdad, eh Ahí está Bueno, este evento consiste En matar en el tiempo que te dicen Como veis, tenemos que eliminar El mayor número posible de zombies Y la verdad es que por ahora Lo estamos consiguiendo Mirad, pero cada vez salen más Y va a ser complicado Pero bueno, también con triples magias Lo podemos ir haciendo Todo el mundo vamos aquí con Con escopetas A ver, por aquí Ven aquí Ahí está Mirad este ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Quita, bicho! Todos somos nivel 3 Como podéis observar Y ahora estamos matando al boss Vale, una vez que esté muerto el boss Ahí está No te escapes Vale, perfecto Muerto Esperamos un momentito Y bueno, como veis Nos ponen la mitad de la pantalla Wave Completed Vamos a ver por aquí Ahí está Llévate una de regalo Ahí, ahí, ahí Nivel 4 Todo el mundo Cada uno va subiendo Cada uno va subiendo de nivel A los random Como vais viendo Vale, ahora aquí sale Lo que es el monstruo Que hay que Aniquilar Se nos está dando Demasiado bien esta partidilla Y bueno, supongo que Después de esta partida Nos podremos aventurar Ya en lo que es El modo hardcore Y ahí pues Podremos ver Los diferentes tipos De monstruos que hay Y bueno pues Veréis que Van a ser La mitad O más Entonces Claro, aquí pues Estamos Teniendo bastante ayuda Pero Es también el hecho De que te toque un buen grupo Vamos a ver por aquí Hostias Quédate fuera Quédate fuera Ahí, ahí, ahí Qué buena Todo es nivel 5 Vale, perfecto Avanzamos por aquí Destruimos la puerta Como veis Súper rápido Y hemos llegado al checkpoint En 3.41 El cual No está nada mal Porque creo que El tiempo del checkpoint Era 5 minutos Con lo cual Pues bueno Hemos conseguido llegar antes Y bueno En cada checkpoint Tendréis que matar Bueno, tendréis que hacer Una serie de Bueno, pues de misiones Como veis Aquí es el siguiente checkpoint Lo veis La bandera Entonces En este checkpoint Vamos a tener que matar Igual El objetivo De los monstruos Digamos de los zombies Ahí está Puede salirnos un crítico Va, 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 va Estamos buscando el crítico Madre mía Este juego está Ahora mismo en beta Imaginaros cuando Esté implementado A full No me lo quiero Ni imaginar Va a estar Súper divertido Ahí está Muere 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 Muy bien Muy bien Máquina Muy bien Madre mía Este tío Lo cosecha todo Nosotros con escopeta Matamos más lento Que él con Con el arma Madre mía Vamos a ver Si por aquí sale otro Hemos completado Dos de dos Y el tiempo Se acaba Mira este Mira este Mira este Joder Joder Va, 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 va Muere, 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 muere Dios, como explotan Madre mía Dios, no me dejan Ni tocar un monstruo Por aquí Mira, el gran Duyón Con la vida Haremos ganado 12 de experiencia Está por aquí Este también Uy, uy, que me toca Cometela tú también Ahí está Nivel 7 A ver si podemos Alcanzar Un nivel 10 122 de damaje 81 Ahí está Ahí, ahí, ahí Esa ha sido muy, muy buena Madre mía Estamos matando A velocidad Increíble Algo que en otras partidas Pues no me había pasado Se ve que tengo A gente espabilada Vale Estoy siendo el más atrasado Vamos por aquí Pasamos el siguiente Checkpoint Madre mía Aquí ya les están Volando la cabeza Aquí tenemos un tornado Vamos a ver si le ayudamos A nuestro compañero Ahí está Destruimos esta puerta Muy importante Ahí, ahí, ahí Y el siguiente checkpoint Está aquí Lo veis Checkpoint En 6,40 Muy bien Ven aquí Maquina Ven aquí Maquinazo Hostia Si este nos cuesta De matarlo Este ya es Complicadito Estamos intentando Hacer un buen Damaje Muy bien 6,45 6,50 Vale Pues 7 al final Gold medal Y que nivel Hemos quedado primeros Nivel 8 O bueno No, no hemos quedado primeros Creo que hemos quedado Entre los últimos Bueno En verdad Hemos subido del nivel Lo cual no está nada mal Y bueno chavales Si os ha gustado Esta partida No olvidéis Visitar mi canal Para más gameplays Sobre este juego Sobre juegos Más variados No olvidéis Una suscripción Me diráis demasiado Un comentario Se agradece Un like Muchísimo Muchísimas gracias Por todo Y nos vemos En el siguiente gameplay Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!